John Lee, un contendiente en las elecciones a jefe ejecutivo de la región administrativa especial de Hong Kong, ha presentado formalmente su candidatura. Dice que ha reunido 786 nominaciones y previamente Lee indicó que está planeando un nuevo capítulo para las ciudades tras los desafíos presentados por la pandemia de COVID-19. La líder actual, Gary Lam, dijo que no buscará un segundo periodo. Las elecciones para jefe ejecutivo de la RAE de Hong Kong comenzaran en Mayo.